...titular de la Secretaría de Finanzas. ...a la presidencia la necesidad de cuidar de su propia salud y no solamente está en todos sus derechos, sino queremos agradecerle profundamente en nombre de Honduras, todo su servicio prestado, esperando que en el que más temprano que tarde pueda recuperar su salud. ...también es el momento entonces de presentar a un ciudadano distinguido, joven, talentoso, a quien he tenido la oportunidad de conocer desde hace ya varios años, con posgrados a nivel de maestría en Derecho, en Administración Pública, en Administración de Empresa, entre otros. Me refiero al ciudadano Marco Midense. Él ha estado en el ejercicio de las carteras de gobierno digital, pero también llevando las prioridades presidenciales con los diferentes ministerios y en una relación también muy cercana con diferentes sectores que son claves para el ejercicio del gobierno. ...en el caso del abogado Marco Midense, ha servido al país desde diferentes posiciones, no solamente en la administración nuestra, sino en otras administraciones, egresado de Harvard, también de la Universidad Católica en Chile, de Incae, y diría yo que es un orgullo nacional en términos de los resultados académicos que él ha tenido al terminar cada uno de estos estudios. Eso, combinado con la práctica, es algo que para nosotros vale mucho. Y también representa una juventud pujante, vibrante, que merece, en las actuales circunstancias, que el país les dé oportunidades, como yo las tuve en su momento. Y muchos otros jóvenes talentosos que le han aportado al país, y sí que ahora también están haciendo lo mismo. Entonces, con esta amplia experiencia, hemos tomado la decisión de pedirle al ciudadano Marco Midense que nos acompañe en la Secretaría de Finanzas, con propósitos muy claros en este momento, de cara a esta pandemia. Es lograr un financiamiento de corto y mediano plazo para el flujo de caja que el país requiere a nivel de los órganos de Estado, pero también del sector privado. Un esfuerzo entre gobierno y sector privado, buscando los recursos que la economía hondureña necesita para una inversión fuerte, agresiva, que coloque fondos en la mano de los hondureños más necesitados es clave. También dando prioridad a la MIPIME, a la micro, pequeña y mediana empresa, y en alianza con la gran empresa, con los bancos multilaterales, con la banca también privada, tanto nacional como internacional. En ese sentido, después de escuchar a diferentes sectores en la mesa multisectorial y afuera, y como Marco Midense me ha acompañado en todas estas conversaciones, unos cuantos puntos que son muy relevantes de cara a una hoja de ruta de la reactivación económica. Ya les hablé de dos flujos de caja, el del sector privado, principalmente con los pequeños, y también de los organismos de Estado, dándole prioridad a la salud y obviamente a la reactivación económica. En ese sentido, tenemos retos importantes, como la reestructuración del sistema eléctrico, que hoy casualmente lo hablamos con líderes del sector privado del país, a nivel del COEP. De igual manera, una estructura que represente a diferentes sectores de la sociedad, acompañando a los especialistas, a los técnicos que están en la Secretaría de Salud, para la obtención de las vacunas. No solamente la vacuna a la que Honduras ya tiene acceso, y que solo estamos esperando que salga, sino también otras vacunas que nos permitan atender a todos aquellos sectores que de otra manera en el primer protocolo no será fácil, para trabajarlo con el sector privado y obviamente con el gobierno. Para nosotros es fundamental, de igual manera, pensar en la reestructuración del sistema educativo de cara a esta nueva realidad. El uso de tecnología, la parte de que no van a tener los alumnos tan pronto, la oportunidad de tener clases presenciales, es una oportunidad para dar un salto importante. Y de igual forma, el fortalecimiento del nuevo sistema de salud, de cara a lo que ya venimos haciendo, con la atención primaria, a través de triajes, a través de brigadas médicas, a través de insumos, de manera descentralizada, pero también la repotenciación del sistema hospitalario, sistema de laboratorios, también es otro asunto para nosotros fundamental. Pero en general, finanzas es pieza clave en la construcción y ejecución de la hoja de ruta de la reactivación económica. Y confiamos que el ciudadano marco midense va a desempeñarse con altos estándares, trabajando en alianza con los diferentes sectores. Yo quiero presentarles entonces a marco midense para que él les dé su visión de lo que va a ser su tarea a partir de este momento. Este es un informe especial. Gracias, presidente. Pueblo hondureño, rogándole al divino creador fortaleza y sabiduría, con mucha humildad aceptamos este cargo. El mundo y Honduras pasa hoy por la crisis más grave en los últimos 100 años a causa de la pandemia provocada por el COVID-19. Por eso es importante poder poner la visión de la reactivación económica en alianza con todos los sectores para poder llevar a cabo esta tarea fundamental de levantar a Honduras. Todos juntos debemos convertir esta crisis en una oportunidad y debemos dar resultados pronto. Esta es la misión que me ha encomendado el presidente. Salir adelante de la crisis y lograr ventajas para nuestro país para nuestra gente. Y estoy comprometido con esto. ¿Yo a qué vengo? ¿Vengo a ayudar a salvar vidas? A salvar empleos, a salvar empresas y a salvar los bolsillos de los hondureños. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues con transparencia, eficacia, con tecnología, con visión de futuro y más importante pensando en la gente. ¿Qué me ha pedido el presidente? a que tengamos una política económica de apertura, una política económica de hechos. Vengo a hablar de números, pero para ayudas sociales, para ser operadores sociales. Y una política basada no en discursos, sino en acción. en acción para la MIPIME, en acción para el sector de la cadena alimentaria, y en acción para el sector construcción e infraestructura. vamos a trabajar en nuestra gestión con honestidad y valores, prioritariamente trabajando para el pueblo hondureño. Vamos a actuar con celeridad y eficiencia e incorporaremos la innovación y el avance tecnológico para la gran transformación digital. Impulsaremos con decisión el progreso y la reactivación de la economía. Quiero decirle al pueblo hondureño que en esta visión lo primero es pensar que el presupuesto de la república debe ser orientado a resultados estratégicos enfocado en la reactivación económica, en infraestructura productiva y social y en el desarrollo humano. Cada objeto de gasto debe traducirse en un bien que genere valor público en donde les sabremos exactamente dónde y quién ejecuta la asignación presupuestaria. Debemos trabajar con una transparencia activa y rendición de cuentas. Cada semana nos comprometemos a rendirle informe al pueblo hondureño de cómo vamos con las asignaciones. El presupuesto debe ir dirigido a una estrategia de gobierno enfocada en la pronta reactivación durante y post pandemia. Debe ser efectivo y enfocado en el gasto público que genere retornos para la economía pero con un efecto multiplicador que genere empleo durante la pandemia y después. Es importante salvar empleos los subrayos promover emprendimientos y en el enfoque de inversión social. Pensar en los más vulnerables es el eje principal nuestro. La situación del sector energético también es otro frente que debemos tomar como tema principal de la economía y por la situación económica social y política no podemos dar un paso atrás en el plan de reforma del subsector eléctrico. El gobierno debe enfocar su tiempo restante en cambiar la estrategia en repensar en ser práctico efectivo y eficiente y para esto es necesario que orientemos la inversión para atender los sectores vulnerables la empresa el emprendedor y debemos convocar urgente a un gabinete económico y social que atienda la crisis. Yo les agradezco su atención y agradezco la confianza del ciudadano presidente estoy listo y motivado más adelante habrá tiempo para que platiquemos a mayor profundidad estos temas económicos y financieros por ahora vamos a dedicarnos a trabajar porque si algo he aprendido al lado del presidente Hernández es el valor del trabajo del trabajo y el trabajo los estaré invitando para que muy pronto podamos ofrecerles más informaciones y me voy a sentar con todos los sectores sociales económicos y productivos para trabajar juntos y sacar este país adelante muchas bendiciones y muchas gracias muy bien muchas gracias señor ministro de finanzas don Marco Midense igualmente al señor presidente de la república don Juan Orlando Hernández Alvarado por compartir esta noticia con el pueblo hondureño a todos los medios de comunicación muchas gracias por su cobertura acabamos de ver y escuchar las declaraciones del nuevo titular de la secretaría de finanzas Marco Antonio Midense Milla él ha sido juramentado ya oficialmente por el presidente Juan Orlando Hernández y ha ofrecido diálogo que se va a sentar con todos los sectores es lo que ha manifestado estaremos el Gracias.